La búsqueda de la verdad, del conocimiento, de cómo funciona el mundo, son las interrogantes que sustentan a la ciencia. ¿Pero realmente se tienen todas las respuestas? Tiene que haber un flujo de ideas muy especial. Nuestro equipo ha hecho un gran trabajo. Acompaña a científicos, investigadores y estudiosos del mundo en la labor que realizan para ampliar el conocimiento de la humanidad en La fascinación del saber, miércoles y viernes, 9.30 horas, Canal 49, el Canal de Morelos. ¡Gracias!